Hey amigos, yo soy Mauricio Duque, un saludo para todos, bienvenidos a Seminarios Online y como siempre lo digo, muchísimas gracias por el tiempo, interés y confianza. Dos recomendaciones muy importantes antes de comenzar. La primera, quédense hasta el final de este video, véanlo completo porque les voy a dar las instrucciones para que puedan confirmar el cupo y aprovechar que estamos en este momento en preventa para que se gane el 50% el próximo domingo y puedan participar en vivo en la inmersión virtual donde voy a explicar cómo ustedes pueden vender todos nuestros productos digitales, los que tienen en pantalla, son más de 1500 productos listos y ganarse el 80% en comisiones directas a través de la plataforma de Hotbar. Segunda recomendación, amigo, yo hablo muy rápido, de verdad hay mucha gente que se molesta con esto, les ofrezco disculpas, los necesito concentrados, eliminen cualquier tipo de distracción, les voy a mostrar, a demostrar y de alguna forma garantizar que este es el negocio perfecto que cualquier persona, de cualquier parte del mundo, inclusive de cualquier edad, puede hacer hoy en internet para ganarse como mínimo 100 dólares todos los días. Ojo con lo que estoy diciendo y se los voy a mostrar con transacciones, con venta, les voy a mostrar cómo se venden los productos digitales, por qué se venden bien los productos digitales, cuánto se gana la gente que los vende. Amigos, estos productos digitales los hemos construido y los seguiremos construyendo hacia el futuro, específicamente hacia nichos que están desatendidos en internet en habla hispana y de alguna forma esa es la garantía de por qué los productos se venden muy bien. De verdad, quiero invitarlos a que entren a la industria, próximo domingo, 9 de la mañana, hora Colombia, en vivo, voy a explicar y a enseñar cómo funciona toda la industria para que ustedes puedan tomar acción y ese mismo día comenzar a ganar. Miren, estos productos digitales tienen una altísima demanda en este momento y hay muchas razones, las quiero mostrar. Quiero poner todo sobre la mesa, quiero hacer la explicación apelando a la racionalidad y a la inteligencia de todos ustedes. No es una máquina de hacer dinero, es comercio electrónico de productos digitales. Vamos al gano, presten mucha atención. Como lo dije ahora, ganarse 100 dólares todos los días es el primer reto que ustedes tienen aquí en Seminarios Online. Después de que participen el próximo domingo a las 9 de la mañana, hora Colombia, en vivo, en la inmersión virtual, ustedes ya van a tener toda la explicación a nivel tecnológico y estratégico. ¿Qué quiere decir? Las técnicas y las estrategias para vender los productos digitales. Si ustedes comienzan ese mismo día, pueden ganar 30, 40, 50, 60, 70 dólares y comenzar a construir ese ingreso de los 100 dólares. Es un reto y mucha gente, como lo voy a mostrar ahorita, gana hasta 5 mil dólares todos los días vendiendo sus productos digitales. Presten atención a lo que sigue. Una última recomendación. Debajo de este video hay un botón verde que dice, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Es prácticamente obligatorio porque allí ustedes van a encontrar el link para que conozcan el catálogo de los productos. Necesito que ustedes vayan al catálogo, analicen cada una de las categorías, los productos, la personalidad, los títulos, la ficha técnica. Es decir, qué vas a lograr, cómo lo vas a lograr con cada producto digital. Y así usted vaya ganando mucho más criterio de por qué se venden muy bien esos productos digitales. Las instrucciones están adentro del grupo de WhatsApp, en la parte donde está la administración del grupo. Ahí están todas las instrucciones y todos los links. También van a encontrar el e-book, el link para descargar el e-book. Toda esta explicación que estoy haciendo y cómo participar el próximo domingo. Ahí está el e-book, no lo descargan. Y ahí ya pueden seguir los pasos y poder confirmar el cupo. Les recomiendo que si van a tomar la decisión de participar, sea hoy, antes de las 11 de la noche, hora Colombia, porque cerramos el 50% de descuento por preventa. Muy bien. Y también van a encontrar las instrucciones para seguirme en Instagram, arroba Mauricio Duque y arroba Seminarios Online. Muy importante porque allí pongo mucha más información, nuevos productos. Y es un canal directo que tenemos para que ustedes estén siempre actualizados de todo lo que hacemos en Seminarios Online. Muy bien, amigos. El catálogo de Masterclasses, ya lo estaba mostrando aquí. Este catálogo, ese catálogo de productos, repito, ustedes necesitan que se unan al grupo de WhatsApp porque esas son las instrucciones para llegar al catálogo y poder analizar cada uno de los productos digitales. Estos productos digitales cumplen una misión, que ¿cuál es? Solucionar problemáticas latentes en el mercado. Aunque lo voy a explicar más adelante, voy a hacer un brief. Todos los productos están específicamente desarrollados para poder solucionar necesidades y problemáticas que tienen personas masivamente en el mundo. Y por eso es una de las razones por qué se venden muy bien los productos. Quiero mostrárselos en detalle cuál es la intención que tienen las personas cuando salen a buscar a solucionar esa necesidad que tienen o esa problemática. Y eso es cuando hacemos match y la persona realiza el par. Tenemos en este momento una gran oportunidad de negocio para todas las personas, repito, cualquier persona de cualquier parte del mundo, de cualquier edad, invirtiendo una hora de su tiempo, inclusive con un celular. Porque todo, absolutamente todo, para que funcione este negocio, lo proporcionamos nosotros. Las páginas, material de promoción, impulso, las estrategias, esta hotmail por medio, que es la empresa que soporta estratégicamente y tecnológicamente toda nuestra operación. Eso es una garantía también, una seguridad de que ustedes van a entrar en una industria legal, lícita y supremamente rentable. Muy bien. Quiero que entren al catálogo, analicen cada uno de los productos. Las instrucciones, repito, están debajo de este video del botón para que se unan en el grupo de WhatsApp. Sigamos adelante. Muy bien. ¿Qué son productos digitales? Realmente, un producto digital, en este caso, del e-commerce de productos digitales, no es una cámara digital, ni es un aparato, no es algo físico. Un producto digital son cursos en video o instrucciones grabadas en video que solucionan problemáticas latentes. Muchas personas lo determinan o lo llaman un curso. Puede ser, podría ser, se puede llamar un curso, pero realmente lo que hay grabado en el video es la solución a una problemática latente que tinga el mercado en este momento. Por ejemplo, miremos esto. Este es un producto que funciona muy bien, que se vende muy bien, inclusive que se llama yoga para regular el ciclo menstrual. Este es un producto digital que ustedes van a poder vender, se gana en el 80% a través de la plataforma de Hotmart. ¿Cuál es la problemática latente? El ciclo menstrual irregular que sufren las mujeres. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Muchísimas. Eso es una enfermedad, o les ofrezco disculpas si no es una enfermedad, es una condición, como ustedes quieran verlo. Háganse esta pregunta. ¿Cuántas mujeres creen ustedes que existen en el mundo y que hablan español en este momento, porque el curso está desarrollado en español, creen que pueden sufrir en este momento de esta enfermedad o de esta condición? ¿Cuántas mujeres en el mundo creen ustedes que tienen en este momento su ciclo menstrual irregular? Millones, porque el ciclo menstrual es para las mujeres y la biología de las mujeres es la misma en todas partes del mundo. Ahí es donde comenzamos a entender que es una problemática, una necesidad latente en el mercado. Latente es que la tienen muchas personas. Y eso es lo que nosotros hacemos, específicamente desarrollar esos productos que solucionen las problemáticas. Este producto fue creado por un médico, por una persona que sabe muy bien hacer todo el trabajo de yoga. Inclusive, aquí en adelante salen muchísimos otros productos, porque, por ejemplo, puede ser, y eso lo voy a explicar más adelante, cómo hacer ejercicios, cómo hacer dietas, cómo hacer unas rutinas y unos hábitos especiales para regular el ciclo menstrual. Aquí solamente estamos hablando de un solo producto digital, que es yoga para regular el ciclo menstrual. El producto digital no es el yoga. La necesidad no es la necesidad que vamos en este momento a satisfacer o a solucionar la problemática que vamos a solucionar. No es que las personas quieran hacer yoga. No, es que necesitan solucionar su ciclo menstrual. Y el yoga es el vehículo que lo soluciona. Ahí está ahora la razón. Ahora veamos este producto. Reparación y mantenimiento de laptops y PC. ¿Qué es esto? Es un curso que explica cómo una persona, desde cero, desde el absoluto desconocimiento, abre un computador, cuáles son los periféricos de entrada, periféricos de salida, cómo se hace mantenimiento, cómo se diagnostica un problema y cómo se repara ese computador. ¿Quiénes tienen laptop y quiénes tienen computador? Todo el mundo, prácticamente. Todo el planeta Tierra prácticamente tiene un computador. ¿De acuerdo? Ahí está la problemática latente. ¿Quién compra ese producto es porque no tiene dinero, no tiene trabajo, o el trabajo que tiene no genera los ingresos suficientes para que esta persona pueda subsistir? Esta persona, ¿qué problemática latente vamos a solucionar? El dinero. No tiene dinero. Una persona que no tiene dinero, lo invitamos a que por medio de aprender reparación y mantenimiento de laptops y PC, que es el curso, pueda aprender, cuando ustedes lo ven, se ganan 80% y esa persona puede salir a prestar el servicio. A esos productos le denominamos productos del nicho del dinero. Esto es una excelente oportunidad porque se miran más del 80% de nuestros productos digitales son específicamente desarrollados hacia el nicho del dinero. ¿Por qué? Porque es una problemática latente que tiene cualquier persona que hable español en cualquier parte del mundo. Todo el mundo necesita ser productivo, inclusive en esta economía digital. Así que tenemos más del 80% de 1,500 productos hasta ahora que tenemos desarrollados y seguiremos desarrollando, que están enfocados en ayudar a las personas en aprender habilidades para que salgan a montar un negocio, salgan a emprender o salgan a generar dinero, prestar un servicio como en este caso. Ahora miren este, el negocio de los peinados a domicilio. Presten atención y háganse la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas, creería yo que más del 80, 90% del mercado, eso pueden ser mujeres, en este momento no tienen trabajo y quisieran emprender desde casa o quisieran emprender a domicilio haciendo peinados a domicilio, prestar el servicio de peinados a domicilio? Millones de personas. El próximo domingo en la inmersión virtual voy a explicar cómo se llega realmente a esas personas que están altamente interesadas en crear un negocio en casa de belleza. Eso existe ya la posibilidad y eso es lo que nosotros explicamos o que yo explico el próximo domingo. ¿Cómo llegar a esas audiencias que necesitan ese tipo de producto digital? ¿Y este producto digital cuánto cuesta, Mauricio? Es un producto de 49, 99 dólares. Son productos de low ticket o de bajo costo o de bajo precio y muy alta calidad. No se preocupen que de la calidad de los productos nos encargamos nosotros, esos seminarios online. Construimos los productos digitales. Ustedes como vendedores vienen, aprenden, participan el domingo en la inmersión virtual y ahí aprenden, tienen el acceso inclusivo a los productos. Yo lo voy a explicar más adelante. Les voy a dar el acceso para que se capaciten con los productos, analicen cuál es la calidad que tienen y así estén mucho más seguro de lo que van a vender. El negocio de los peinados a domicilio es un negocio del nicho del dinero. Es decir, la persona que lo compre monta un negocio o presta un servicio de peinados a domicilio donde encontrar las personas que están, como siempre digo yo, lo que hay desesperadamente por comprar ese producto, eso es lo que van a aprender el domingo y con todo lo que van a recibir toda la plataforma, con el acceso a la plataforma de seminarios online, van a poder encontrar las estrategias básicas, intermedias y avanzadas donde esto realmente va a ser que funcione de la siguiente forma como se los voy a explicar. Presten atención porque para mí es muy importante que ustedes vayan directamente debajo de este video al grupo de WhatsApp, le den clic allí al link que dice ver aquí el catálogo de productos. Necesito que analicen los productos, repito, necesito que analicen los títulos de los productos, necesito que se queden y guarden esa dirección porque estar viendo al catálogo de más cercanas que el catálogo de productos digitales de seminarios online es para ustedes un hábito de todos los días porque nosotros construimos productos digitales todos los días. A veces montamos dos, tres, hasta cinco productos todos los días, diariamente porque estamos creando los productos digitales que ustedes también pueden crear o lo voy a explicar más adelante. Necesito entonces que debajo de este video se unan al grupo de WhatsApp, no se vayan a salir del grupo, ahí está también el e-book donde estoy explicando muchas otras cosas que no puedo hacer acá en video, ahí tienen las instrucciones para poder participar, todas las preguntas y respuestas que ustedes tengan allí también las van a encontrar en el e-book. Muy bien amigos, repito, yo en este video voy a explicar cómo funciona el negocio. Debajo de este video estar todas las instrucciones para que ustedes puedan confirmar su cupo y participar en vivo el próximo domingo. Ojo, el próximo domingo voy a enseñar, en este video voy a explicar, voy a hacerlo más detallado posible para que usted entienda que debe entrar en esta industria lo antes posible porque aquí va a aprender las habilidades inclusive que lo van a convertir en una persona productiva en una economía digital. No desaproveche el momento de la industria y comer de productos digitales en este momento, apenas comienza la industria. Como siempre lo digo yo, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Esta industria en Estados Unidos, yo me encuentro en Estados Unidos en vivo acá en Estados Unidos, ya está hace mucho tiempo en la meseta de la productividad y vamos a hablar de la curva de la industria. Aprovechemos que en habla hispana apenas comienza, apenas despierta la industria y hay muchísimo dinero y se los quiero mostrar, se los prometí desde el principio. Así que lo voy a explicar en este video y el próximo domingo lo voy a enseñar en el evento. Así funcionan las estrategias que ustedes van a aprender después de que participen en el evento el próximo domingo en la inversión virtual. No quiero llenarlos de falsas expectativas desde ya, pero esto que les voy a mostrar es 100% real. Facturamos casi 400 mil dólares en menos de 20 minutos con una estrategia que se llama la fórmula de lanzamiento. Miren lo que pueden lograr ustedes y así directamente con esta aplicación de Hotmart que ustedes van a poder descargar para que puedan gestionar todo su negocio y se lo van a aprender el próximo domingo en la inversión virtual. Van a poder empezar a identificar el potencial, el alcance y la oportunidad que tiene la industria en este momento. Miren esto. Estas son las ventas masivas de las cuales yo les hablo siempre. Una cosa es vender, otra cosa es vender masivamente. Aquí está. Aquí está. Miren de A4, de A5. Pero no solamente una vez, miren ese también. 120, 30, te voy a echarle. ¿120? ¿120? ¿120? Ese es el alcance, ese es el potencial y esa es la oportunidad que tienen ustedes en esta industria. Sigamos adelante, amigos. Para mí es muy importante, como lo dije desde el principio, apelar a su racionalidad y a su sentido común. ¿Por qué se venden bien los productos digitales? No es solamente porque Mauricio tiene 20 años en la industria, o sea, especialista en e-commerce de la Universidad de Los Ángeles o porque exista Hotmart o porque tenemos las estrategias o porque tenemos los productos que son de muy alta calidad. No. Los productos digitales se venden por otras razones. Eso es lo que quiero mostrarles a ustedes y poner todo sobre la mesa para que unan los puntos. Hay muchas razones, pueden haber más de 50 razones y coincido con todas las personas que ya, pues, obviamente son multimillonarios y que han hecho de esta industria en Europa y aquí en Estados Unidos realmente imperios de dinero porque esta realmente es la industria de la educación. Miren lo que les voy a explicar. Existe un modelo que se llama ZMOT, se llama Zero Moment of Truth. Pueden buscarlo en Google así como se los estoy poniendo, ZMOT, Zero Moment of Truth. ¿Qué quiere decir eso? Es el comportamiento lineal que tiene cualquier persona cuando va a comprar cualquier producto, cualquier servicio. Resulta que siempre hay un estímulo para las personas. Cuando hay un estímulo, las personas ya en este momento salen a usar internet o salen a internet o usan internet para ganar mucha más información sobre la decisión que necesitan tomar para comprar. A esto se le llama el momento cero de la verdad, este círculo que está aquí. Cuando nosotros vamos a comprar algo salimos a buscar la respuesta que necesitamos o que necesitamos encontrar más que todo. Cuando vamos a internet vamos a buscar en Google, vamos a buscar, vamos a visitar blogs, vamos a ver videos en YouTube, vamos a ver cuáles son las promociones que hay, ofertas, colas, cuál ha sido inclusive la experiencia que ha tenido mucha gente cuando ha comprado ese producto y después se toma la decisión y la gente compra. ¿Cuál es la clave de entender esta figura que vienen acá, que están viendo acá? La decisión de compra se toma aquí realmente en el círculo mínimo. Nosotros no tenemos que estimular a las personas. Nosotros no tenemos por qué ir a desarrollar la necesidad de la persona que compre. Ya la persona viene con la necesidad, ¿sí? Y cuando viene con la necesidad es ahí donde nos encuentra. Como viene con esa necesidad, viene con esa intención directa de solucionar ese problema, de solucionar esa problemática. Y cuando está aquí en el momento cero de la verdad es cuando encuentra los productos y ustedes van a aprender el próximo domingo exactamente es hacer eso. Cómo poner en los ojos de las personas que necesitan los productos digitales para que las personas vayan y los compren. Tenga una altísima probabilidad de compra. Miren esto. Si los quiero mostrar acá, voy a ponerme por aquí o voy a desaparecer mejor. Miren esto. Esto es una herramienta que igual voy a mostrar el próximo domingo y que está explicada en todo el contenido que van a tener ustedes por participar el próximo domingo. Aquí hay una palabra clara que se llama asma infantil. Nosotros tenemos un producto digital que se llama el método boteico. El método boteico es simplemente una metodología o un mecanismo que ha creado un médico. Ya se los voy a mostrar. El método boteico para curar la agrinitis y para curar también el asma infantil. Aquí ya lo pueden ver el método boteico. Aquí está. Este es el producto digital. El producto digital vale 49.99, cuesta 49.99, los cuales ustedes se van a ganar el 80%. Muy bien. Esta es una herramienta que inclusive es gratis. Repito, voy a explicar todo esto de aquí en adelante cuando participen en la inmersión virtual. Nos permite darnos cuenta cómo está buscando las personas o cómo están llegando las personas con las diferentes necesidades. En este momento la gente cuando hace una búsqueda de asma infantil, la palabra asma infantil la están buscando 2,074 personas todos los meses. Y aquí dice que la competencia es muy baja. Aquí lo que les estoy mostrando son ventas. Directamente personas que probablemente tienen sus hijos con un cuadro de asma infantil y necesitan rápidamente saber cómo curar. Y como la persona que llega con esa intención, en este caso, inclusive todos los que tenemos hijos sabemos que cuando hay un ataque de asma tenemos que salir a contrarrestarlo lo antes posible porque está comprometida la vida. Por supuesto, hay una altísima probabilidad de compra. Y esto, si ya ustedes están en la industria y ya saben cómo funciona esto, pues aquí les estoy dando realmente lo que se llama un big deal. Miren esto, asma infantil es la palabra clave. 2,074 personas están buscando esa palabra. Casi que no tiene competencia, competencia muy baja. Salgan a aplicar las técnicas que explicamos en Cineeros Online y aquí tienen sus ventas. No hay nada que pensar ni nada que perder tampoco. Aquí están sus ventas de forma garantizada, inclusive. Ahora miren este término de búsqueda porque la herramienta nos permite también encontrar términos relacionados. Asma infantil, tratamiento. Aquí tenemos una intención mucho más precisa, mucho más relevante, mucho más concisa y mucho más pertinente para que nosotros podamos entender cuál es realmente la intención que tiene esa persona y también medir el momento de conciencia de la compra. En un mes, 1,792 personas solamente con el producto método butelico, que es uno de nuestros 1,500 productos digitales que tenemos en este momento. Digitiz y Alma método butelico. Aquí está. Muy bien. Pero tengo otro ejemplo que les quiero compartir. Por ejemplo, aquí está cosmética canábica. Vamos a buscar el producto. Ya se los voy a compartir. Me parece muy importante que ustedes vayan viendo cosmética canábica. Necesito que ustedes vayan entendiendo bien porque aquí mi interés es mostrarles el producto y por supuesto mostrarles los clientes. Emprende tu negocio de cosmética canábica. Ese es el producto digital. En este momento el producto está en validación. Quiere decir que estamos en validación de precio. El producto ya se ha terminado. Ustedes se ganan el 80% de 49,99. Miren, aquí está el producto. Ya está listo. Ya esta página que están viendo ustedes la pueden utilizar para vender. No tienen que hacer absolutamente nada sino entender las estrategias y listo. Muy bien. Aquí tenemos ya el producto. Ahora nos vamos a hacerle una investigación previa a este producto a ver si realmente tienen personas que están interesadas. Pues cuando buscamos cosmética canábica, la misma palabra o el mismo término de búsqueda cosmética canábica tiene 1,212 personas y competencia muy baja. Ahora miren esto. Cosmética canábica medicinal como negocio rentable. Tienen 1,833 búsquedas. Aquí están las ventas, señores. Una competencia muy baja. Y ahora miren esto. Curso de cannabis medicinal. 1,015. O sea que la intención es mucho más precisa de las personas que quieren comprar un curso de cosmética canábica. Quiero dejarles saber que lo que estoy haciendo muchas personas me critican porque estoy de alguna forma dañando el mercado. Cuando tantas personas están viendo este video, yo les estoy dando un big deal. Les estoy mostrando en dónde están las ventas con esta herramienta. Inclusive usa inteligencia artificial. El próximo domingo que ustedes participen en la inmersión virtual a la nueva mañana a Colombia, van a aprender, van a saber cuál es la herramienta y van a aprender a utilizarla porque aquí están realmente las ventas. Recuerden que les dije desde el principio que les voy a mostrar a demostrar y de alguna forma garantizar que esto funciona. Muy bien. Aquí les estoy mostrando los productos. Les estoy mostrando dónde están los clientes. Y ahorita les voy a mostrar las ventas de cómo se venden. Les voy a mostrar las estrategias también. Quiero poner todo sobre la mesa para poder que quienes vayan a participar el domingo estamos ya en el cierre del evento. No creo que tenga tantos cupos, pero bueno, ahorita doy esa instrucción. Pueden aún comprar o confirmar el cupo con el 50% de descuento porque estamos en pre-venta. Sigamos aquí explicando esta parte que me parece muy importante porque, repito, esto es apelar a su racionalidad y a su sentido común. Aquí está el análisis de la palabra cosmética canábica. Ahora miremos esta. Miren esta, este producto que inclusive es nuevo. Se llama auriculoterapia. Vamos a ir a buscarlo en catálogo. Por eso es tan importante que ustedes de abajo este video se unan al grupo de WhatsApp y no se salgan. Auriculoterapia. Aquí está. Inclusive, tenemos uno que es auriculoterapia para dejar de fumar. Ahí ya tenemos otra problemática. Muy bien. Miren el producto. Aquí está, auriculoterapia pro. Aquí está. Todos estos videos yo se los doy. Yo les doy. Ya les voy a mostrar todo esto. Inclusive, todo este material de promoción se los proporciono. El producto está en validación de precio, 49.99. Muy bien. Ustedes vienen. Por eso es tan importante que se unan al grupo de WhatsApp para que vayan al catálogo y así ustedes puedan ver el producto, cómo está creado, qué van a aprender, cómo lo van a aprender y así bien ustedes puedan mitigar las objeciones, crear obviamente una buena propuesta cuando las personas ya manifiesten voluntariamente el interés de comprar. Y no se preocupen porque ustedes van a decir, Mauricio, usted nos está invitando a vender todo el catálogo de 1.500 productos digitales, pero sería absurdo que yo no les diga o no les dé la posibilidad de que vean los productos por dentro. Analice lo que va a vender porque cuando uno conecta mejor con el producto lo va a vender mucho mejor. Claro, por participar el próximo domingo en la invención virtual ustedes van a tener el acceso a todos los productos, además a los 1.000 productos que más están vendiendo. Eso es muy importante para que se capaciten con ellos, para que puedan verificar la calidad y salgan a venderlo mucho más fácil. Claro que van a tener acceso a todos los productos. Muy bien, este es el producto Auriculoterapia Pro, pero quiero ahora mostrarles los clientes. ¿Dónde están los clientes? Solamente lo voy a hacer con tres porque como se están dando cuenta hay mucha gente viendo este video y muchos usuarios ya que si yo hago esto pues se van a ir a hacer estas ventas y el mercado se va a dañar. Es decir, vamos a quitarle la profundidad del mercado. Auriculoterapia. Solo la palabra auriculoterapia tiene 12.287 búsquedas. 12.287 búsquedas mensuales y la competencia es muy baja y está en 47 con verde. 47 con verdecito. ¿Qué quiere decir? Que las búsquedas tienen una tendencia a la alza. Están aumentando las búsquedas cada mes. O sea, que el tema se puede convertir rápidamente en tendencia. Miren este. Auriculoterapia online 2.152 búsquedas con una competencia muy baja. Auriculoterapia curso. Señores, señores y señoras, aquí están las ventas. Miren, 2.080. La técnica para hacer la persuasión que inclusive es la técnica de yin yang y todo eso lo van a entender después de que participen el próximo domingo. Porque aquí yo me iría directamente a crear muchas publicaciones en grupos de Facebook, en TikTok, en Instagram, ¿sí? En el mismo Facebook, en todas partes con este título, Auriculoterapia Pro. Un título, una buena descripción. Inclusive ustedes van a aprender si participan el próximo domingo como inteligencia artificial. Crea todos los textos por ustedes y salgan y lo ponen aquí hacia estas palabras claves que se llama, en este caso, Auriculoterapia Curso. 2.080 personas. Con esto, con 12.000 búsquedas y ahorita miren esta, Curso de Auriculoterapia Online. Aquí está la búsqueda y la intención 100% relacionada con el producto. Aquí está, señores. Miren, no tengo absolutamente nada que ocultar. Es un resultado directamente de la herramienta y aquí está el producto digital. ¿Qué más quieren? Aquí está todo. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Aprender la técnica y la estrategia para poder poner en los ojos de esa persona que tiene esa necesidad ese producto digital. Punto final. Eso es todo lo que hacemos aquí y eso es realmente lo que voy a explicar el próximo domingo en la inmersión virtual. Muy bien, sigamos adelante. Material de promoción impulso para vender. Ustedes van a recibir, voy a poner acá uno de los cursos que más se vende y que se sigue vendiendo, por ejemplo. Bueno, son muchos los que se venden. Ahorita voy a explicarles y mostrarles esto. Porque para mí, pues, como dije del principio, es muy importante que ustedes conozcan toda la propuesta. Educanino es un producto de adiestramiento canino. Es un producto que está creado por un campo mundial, inclusive de adiestramiento canino. Es un producto que ya tiene más de 50 mil ventas. Aquí lo pueden ver. Aquí está Educanino, adiestramiento profesional canino. Este es un producto de 119.99. Quiere decir que ya es un producto que está validado en el mercado. Es un producto que ya tiene muchísimas ventas. Ya es un producto que tiene data. Ya es un producto, cuando está validado en el mercado, es un producto que inclusive ya nos permite tener profundidad del mercado. Y si no tiene profundidad del mercado, podemos crear ángulos de ventas para poder vender el producto. Como por ejemplo, el producto, si alguien quiere o necesita adiestrar su perro, eso es un ángulo de ventas. Pero si alguien quiere adiestrar un cachorro o un doc francés, eso es otro ángulo de venta y el curso sirve para todos los ángulos. Muy bien. Este producto digital que tienen aquí, igualmente ustedes pueden entrar al producto si tienen perrito en su casa. Eso les va a servir para poder aprender mucho más sobre el adiestramiento canino. Tiene más de 800 videos en formato Super HD. Es un super curso. Tienen acceso al curso como les dije. participando el próximo domingo. Muy bien. Ahora les quiero mostrar el material de promoción e impulso que nosotros desarrollamos para todos los productos si ustedes tienen acceso a este material de promoción e impulso también. Para que no tengan que salir a crear imágenes ni videos, nada, todos lo hacemos nosotros. Vienen acá. Tu perro es desobediente, ve a otros perros y la habla como loco. Estructura su comportamiento para que se relacione perfectamente. Haz de tu perro tu mejor amigo. Educarim es un curso completo para lograrlo. Aprende cómo hacerlo haciendo clic en el botón debajo de este video. Cada día vivimos en espacios más pequeños y el calor sigue subiendo. Haz que tu casa esté fresca y se vea hermosa. Respira aire limpio. Estudia jardines verticales y dale vida a tu espacio. ¿Quieres saber cómo? Dale clic aquí abajo de este video y listo. ¿Eres de los que no saben qué ponerse porque no conoces qué te queda bien? Mi nombre es Natalia Ochoa y he asesorado a muchos empresarios y ejecutivos a proyectar su mejor imagen. Si quieres más información dale clic al botón abajo de este video mi agenda programada se cumple mes a mes hice el masterclass de bullet journal y ahora tengo tiempo para todo incluso para mis amigas tú también puedes optimizar tu tiempo haz clic debajo y comienza ahora. ¿Ustedes usan redes sociales para crear empresas? Te estás perdiendo grandes oportunidades. Aprende empresas artísticas con chocolate va perfecto en eventos empresariales crea tu marca haz clic que va a ver este video y emprendes ya. Muy bien amigos ese material de promoción impulso repito todo lo hacemos nosotros en seminarios online tenemos más de 12 diseñadores en seminarios online somos 40 personas en el equipo quiero mostrarles inclusive más adelante cuál es nuestra empresa cuáles son nuestras instalaciones igualmente debajo de este video van a encontrar toda la información para que participen en la inversión virtual desde su computadora desde su dispositivo móvil pueden aprender a acceder a todos los contenidos de seminarios online y también para que en algún momento puedan viajar a nuestras instalaciones si quieren crear los productos digitales. Sigamos adelante amigos ya les mostré el material de promoción impulso que es el que ustedes van a utilizar para poder publicar o hacer la oferta de los productos en todas las plataformas de generación de demanda lo que ustedes llaman Facebook, Instagram, TikTok YouTube, Google, etc. Muy bien les repito necesito que vayan a ver los productos necesito que entren al catálogo necesito que analicen cada uno de los productos debajo de este video está el botón para que se una a nuestro grupo de WhatsApp y ahí en el panel del grupo y va a aparecer toda la información del grupo de WhatsApp están los links muy bien ordenaditos que descarguen también el ebook ahí está el catálogo ahí se pueden unir a nuestra cuenta de Instagram la persona muy importante por favor Muy bien y otra de las razones de por qué se venden bien los productos digitales es el COVID-19 ¿Por qué? Primero fue el COVID luego vino la pandemia luego vino el confinamiento no se encerraron a todos es una situación de cisne negro como lo dicen los expertos nadie planea una pandemia nosotros no sabíamos que nos íbamos a encerrar y eso cambió absolutamente el comportamiento de las personas si ustedes lo recuerdan lo que más generó no solamente el COVID y la pandemia sino el confinamiento fueron unas emociones que inclusive son fáciles de controlar o fáciles de gobernar que son el miedo y la angustia el miedo y la angustia que teníamos todos miedo hacia el futuro que va a pasar no podemos salir con una cantidad de restricciones viviendo una situación bastante compleja en todos los países bien a mí personalmente no me había tocado una pandemia pero hubo una emoción que sí fue muy difícil de controlar y de manejar y que generó en las personas muchísimos otros problemas que se llama la incertidumbre la incertidumbre inclusive hay escuelas de negocios como Princeton Stanford el mismo MIT Harvard y cualquier de las grandes compañías que han sacado de esos papers libros hablan sobre tomar decisiones basadas en incertidumbre o la gerencia como tomar decisiones basadas en incertidumbre la incertidumbre fue lo que puso a las personas se me ocurre que la incertidumbre apela al cerebro reptiliano que es el cerebro de la supervivencia la gente ya confinada como no sabíamos que iba a pasar inclusive se estaban dando unos cambios de orden político en el mundo entero Venezuela después Perú Chile etcétera y las personas ¿qué va a pasar? es como si nos hubieran desestabilizado la gente necesitaba un plan B inclusive un plan C porque muchas personas yo sí tuve familiares y amigos cercanos que los corrieron los sacaron de sus empresas porque las empresas tomaron la decisión de cerrarlas porque se quedó sin trabajo mucha gente entonces la gente que tenía familia que tenía hijos que tenía que seguir mercando comiendo tenía que seguir pagando su renta pagando los colegios todo eso la gente se quedó sin trabajo y la que no se quedó sin trabajo vio que se podía quedar sin trabajo y empezó a crear un plan B un plan C porque el plan A o falló o podría fallar eso fue lo que marcó realmente el crecimiento desmedido desmesurado de esta industria o que lo que marcó la altísima demanda hacia la compra de esos productos digitales la gente empezó estaban encerradas tenían el tiempo tenían la angustia el miedo y fuera esa incertidumbre empezó a buscar necesito aprender algo algo que me permita a mí subsistir algo que me permita a mí supervivir de aquí en adelante ¿qué voy a hacer? la gente empezó a utilizar internet pero millones y millones de personas en todo el mundo ¿qué necesito aprender? necesito aprender habilidades que yo pueda emprender pueda montar un negocio pueda versar un servicio y rápidamente pueda tener unos ingresos que me sirvan para poder subsistir esto como nosotros ya existíamos estábamos preparados realmente fue lo que hizo que nuestros productos digitales empezaron a venderse masivamente desmesuradamente pero el comportamiento quedó ya las personas están realmente listas para comprar y aquí les quiero contar una historia muy interesante que es la historia de la vida real en la fotografía izquierda pues no es mi hijo la pongo ahí como para representar pero aquí a la derecha si estoy yo con Jerónimo el año pasado Jerónimo yo vivo aquí en los Estados Unidos en Orlando Jerónimo dijo papá yo quiero pescar estábamos en Walmart me dijo yo quiero ir a pescar a los lagos yo vivo por aquí cerca unos lagos muy bonitos y yo le dije bueno hijo la verdad yo nunca he pescado nunca he tenido pues la posibilidad de acercarme a este deporte nunca había comprado una vara de pescar una caña de pescar y como uno como papá siempre está listo y dispuesto para que sus hijos vivan todas las experiencias compramos una caña de pescar de 20, 30 dólares y nos fuimos para un lago siguiendo todas las instrucciones inclusive en YouTube fuimos y tiramos esa caña de pescar al lago 10 minutos no pasaba nada ese lago parecía un espejo no llegaban los peces cuál fue la frustración de mi hijo y la frustración mía inclusive que mi hijo tenía muchas ganas de aprender a pescar era mi primera vez también y no pasaba nada repito el lago parecía un espejo no, ni siquiera se movía el lago no llegaban los peces el nylon aprendí que se llama el nylon estaba recto no pasaba nada 10 minutos 15 minutos y un frustrado papá ¿por qué yo no estoy pescando? ¿qué es lo que pasa? mi respuesta fue hijo lo más probable es que estamos en el lugar equivocado resulta que tú sabes que los peces no solamente están en los lagos sino también están en el mar y también están en los ríos probablemente en este lago no hayan peces ¿por qué les hago esta explicación con una historia de la vida real con mi hijo? porque realmente no es porque tengamos los productos de alta calidad ya lo dije no es porque tengamos las estrategias del material de promoción de impulso no es porque tengamos a Hotmart no esa no es la razón por la cual se venden los productos digitales ¿sí? la razón por la cual es que hay un comportamiento la gente necesita y está buscando los productos digitales eso es lo que hacemos acá aprovechar ese comportamiento que las personas tienen cuando buscan y necesitan esos productos digitales punto final para terminar ese cuento rápidamente la historia realmente lo que estamos haciendo nosotros aquí es teniendo en cuenta la historia de Jerónimo mi hijo es pescando en lagos donde sí están los pescados sí, donde están los peces eso es lo que estamos acá aprovechando que hay una demanda una altísima demanda hacia esos productos digitales y ya se los mostré miren cómo la gente está buscando solucionar esas problemáticas latentes esto es realmente lo que yo quiero que ustedes entiendan porque aquí está los resultados que les voy a mostrar miren ya les mostré la explicación les mostré los productos les mostré la dinámica ahora les muestro las ventas ventas últimos dos años consolidados en los últimos 24 meses nuestros productos digitales se han vendido 611.225 veces para una facturación nosotros equivalente al 10% solamente de 2.098.903 dólares nosotros en Seminarios Online nos ganamos el 10% quien crea el producto digital se gana el 10% y quien vende el producto digital o sea ustedes se ganan el 80% para un 100% aquí está 611.225 ventas en los últimos 24 meses en los últimos 2 años nosotros equivalente al 10% hemos recibido más de 2 millones de dólares el 10% que es lo que nos ganamos muy bien eso quiere decir que hemos facturado más de 20 millones de dólares en 2 años en facturación no en ingresos en facturación total nosotros equivalente al 10% que nos ganamos por la comisión de eso vivimos recibimos 2.098.903 dólares los que crearon los productos digitales que se lo voy a explicar más adelante también recibieron 2.098.903 porque ellos se ganan el 10% todos los creadores de los productos y los vendedores o sea ustedes recibieron en comisiones un total de comisiones 16.791.224 que es el 80% para un total de una facturación de 20.989.030 dólares en los últimos 24 meses muy bien Mauricio eso está excelente se venden los productos digitales miren el crecimiento a partir del 1 de enero 2023 al 31 de mayo 2023 los primeros 5 meses del año 2023 nuestros productos digitales se han vendido 253.773 veces nosotros hemos recibido 915.111 dólares miren el crecimiento tan interesante esto es lo que yo quiero que ustedes aprovechen realmente ahora ¿cuánto se puede ganar en esta industria Mauricio? y miren lo que he hecho yo acá quiero mostrarles en un screen en una captura de pantalla sin la necesidad inclusive ni la intención de generar falsas expectativas ¿sí? porque estas personas que están aquí no son las que más ganan ni mucho menos son las que menos ganan ¿de acuerdo? saqué una media de los de los intereses que reciben muchas personas por vender sus productos digitales acá hay uno por supuesto no puedo mostrar quiénes son ni el documento de identificación por seguridad y por directiva de Hotmart y obviamente por autorización acá hay uno que se ganó 127.225 dólares desde el primero de enero al 31 de mayo 127.000 otro que se ganó 110.000 dólares otro que se ganó 79.000 76.000 75.000 75.000 58.000 y así sucesivamente esto amigos es lo que se pueden ganar ustedes no quiero darles falsas expectativas el primer reto son ganarse 100 dólares el ingreso se construye por favor presten atención el ingreso se construye no podemos saltar del primer piso al quinto piso de un solo salto o de un solo paso vamos por el primer paso segundo paso tercer paso o primer piso segundo piso tercer piso cuarto piso para llegar al quinto estas personas ya son personas que ya se han capacitado ustedes van a tener acceso a todas las capacitaciones a nivel básico intermedio y avanzado tienen absolutamente todo inclusive tienen los productos material de promoción impulso las estrategias tienen todo absolutamente todo por participar el próximo domingo a las 9 de la mañana a la Colombia en la inmersión virtual ustedes participan repito hasta las 11 de la noche a la Colombia tienen la posibilidad de entrar con el 50% por preventa eso les queda en 50 dólares Mauricio 50 dólares sí 50 dólares y tienen acceso a todo y para toda la vida ya voy a explicarlo de aquí en adelante para mí lo más importante es que ustedes no solamente vean lo que yo les estoy mostrando sino que escuchen directamente las personas que lo están logrando por favor presten mucha atención a este video que les voy a poner acá porque quiero que ustedes se motiven o que sirva de inspiración mi interés es mostrarles que miren las personas que son iguales de ustedes inclusive llegaron con las mismas condiciones y circunstancias de ustedes llegaron sin conocimiento con mucho miedo inclusive dudando de mí dudando de Hotmart yo les quiero saber algo importante sé lo que tenemos sé la industria cómo funciona llevo 20 años en la industria y comer de productos digitales 27 en internet se van a dar cuenta de aquí en adelante inclusive bajo este video hay más testimonios está en la trayectoria yo ahorita en esta presentación les voy a mostrar quién soy y por qué estoy aquí no es mi interés presumir absolutamente nada pero quiero que ustedes unan los puntos y miren que estas personas así como ustedes llegaron acá ellos tienen un paso adelante y miren lo que están aprovechando presten atención ¡Seminarios! 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 Hola, soy Nani Adriana Valdés tengo 28 años el día de hoy les quiero comentar mi historia con seminarios online el momento que conocí Hotmart hace exactamente un año y medio mucho de nosotros yo pensé de que era estafa pero luego de seguir viendo que tantas personas generaban muy buenos ingresos y que estaban cambiando sus vidas decidí ingresar hace un año y tres meses a seminarios online para mí fue una de las mejores decisiones de mi vida he crecido a seminarios online con dinero prestado me puse a estudiar muy juiciosa en mi primer mes yo pude realizar más de 1.100 dólares el día de hoy yo con mucha emoción y mucha felicidad les puedo decir que ya he superado los 39.000 dólares facturados yo en una sola semana no he generado más de 2.000 dólares he generado 3.000 4.000 dólares no he podido facturar en tan solo un minuto más de 2.200 dólares el día de hoy tú ves esta oportunidad aprovechala porque solamente las oportunidades a veces llegan una vez en la vida pero dentro de seminarios online hola ¿cómo están amigos de seminarios online? mi nombre es Helen Adalis y vengo trabajando en la plataforma de Hotmart ya aproximadamente 11 meses y medio y facturando casi 30.000 dólares quiero contarles que mi vida antes de Hotmart era trabajar en mi negocio y hacer mis prácticas profesionales llegada la pandemia mi negocio tuvo que quebrar y mis prácticas profesionales se estancaron estuve enviando muchos currículums vitales y como un amigo también profesional estaba trabajando en una plataforma yo le pregunté era todo nuevo para mí de hecho empecé haciéndolo sola él me explicó cómo es que trabajaba cómo es que se entrenaba estudiando de manera profesional y me habló de seminarios online el inicio como todo no fue fácil primero de este año cuando Mauricio Duque vino a Perú y le crearon una hermosa placa en reconocimiento a todo mi trabajo que he venido realizando con seminarios online gracias seminarios online porque de verdad cambiaron mi vida y si tú también estás buscando esta oportunidad esa puertita esa luz no lo dudes e ingresa a seminarios online hola ¿qué tal? mi nombre es Andrea Colonier y el día de hoy te quiero platicar brevemente cómo ha sido mi experiencia con la membresía de seminarios online he podido generar en tan solo dos años ya casi 50 mil dólares de manera 100% orgánica de verdad que ha sido un cambio radical y créeme que la pieza clave para mi crecimiento fue seminarios online bueno te quiero invitar a que tú también formes parte de este modelo de negocio de esta increíble industria que como bien dice Mauricio esa promesa de los mil o dos mil dólares semanales es totalmente alcanzable te lo dice alguien que ya lo está experimentando te lo vive todos los días así que te invito a que inviertas en ti que inviertas en información que te puede ayudar a tomar decisiones oportunas así que bueno te mando un saludo desde esta hermosa playa del pacífico y espero que muy pronto tú también seas parte del equipo de seminarios online chao hola te habla Esteban Vargas de nacionalidad colombiana quiero contarte en este video brevemente todo el peso que ha significado seminarios online en mi vida arranqué desde cero antes de conocer seminarios online mi vida económicamente era un completo desastre no tenía para comer a veces tuve que a veces sacar comida de la basura para poder comer algo allí fue donde me encontré con seminarios online no fue fácil tomar acción realmente mi economía era realmente por el piso moví cielo y tierra para buscar la manera hasta que encontré la manera de acceder a seminarios online yo digo esta palabra que no me gusta mucho decirla pero la menciono hay que mencionarla de ser pobre 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 a llegar a ganarme hasta 20 millones de pesos hablando en pesos colombianos gracias a Dios seminarios online cambió mi vida y estoy completamente seguro que le puede cambiar la vida a muchos emprendedores bendiciones para todos hola amigos que tal soy Gabriela tengo 26 años soy de Chiclayo Perú y el día de hoy quiero compartirte un poco de mi historia soy mamá y hace 8 meses decidí ingresar a seminarios online porque estaba buscando una forma rentable de poder generar ingresos y compartí tiempo con mi regaño y encontré esa oportunidad en seminarios online gracias al cual he podido aprender las estrategias correctas para poder vender de manera efectiva y me generaron en la fecha más de 23 mil dólares en ventas vendiendo productos digitales desde mi casa con la comodidad de usar solo mi celular y la conexión a internet esta fue la plaga que recibí cuando pude generar mis primeros 20 mil dólares y así como yo tú también vas a poder lograr cualquier resultado y meta que te propongas vamos por esa primera venta por esos primeros 500 por esos primeros 1000 por esos primeros 5000 dólares porque este programa te va a permitir alcanzar todos los resultados que tú quieres y cumplir todos esos sueños que tienes pendientes ok vamos por esos resultados vamos a romperles espero verte adentro muy pronto estás dispuesto a transformar tu vida seminarios online te da la mano depende de ti tomar acción hola amigos me llamo Carlos algo como contamos gracias a seminarios online y a forma que quiero cumplir muchos sueños muchas metas que aquí yo podía aprender el paso a paso y he podido alejar mi empleo hace 6 meses ahora me dedico 100% a la venta de procesos digitales y lo hago a través de las estrategias que yo aprendí de la mano de seminarios online justamente en el último evento de seminarios donde me dieron la placa de los asentamentales estoy en un terreno frente al mar como ven por acá un terreno frente al mar que me pude encontrar gracias a la semana y lo mejor de todo es que he podido dar el siguiente paso como ven estoy construyendo y lo mejor de todo es que lo hice en una de las mejores playas del Perú realmente aquí se puede cumplir mi casa se puede cumplir sueños si yo lo puedo hacer tú también lo puedes hacer y si deseas empezar en este momento a levantar la negocio estaré con todo vamos para adelante y esto que puede cambiar la vida un fuerte abrazo y los amigos Carlos Franco hola chicos hola chicas yo soy Rafa dos Santos usuario activo de seminarios online por así la propuesta de seminarios online y la verdad me encantó un año medio después después de estudiar iterar como dice Mauricio Duque estudiar todas las lecciones que tienen en el programa de seminarios online puedo decir contentamente que he facturado más de 150 mil dólares y aquí está la plaquita de reconocimiento de seminarios online esta plaquita yo gané en el evento de México 3-4 meses después yo volví al evento de Perú y nosotros ya estamos con una facturación superior a 230 mil dólares así que chicos así que chicas la oportunidad está depende de vos depende de iterar depende de estudiar capacitarse muchas gracias a Mauricio y muchas gracias a la equipo de seminarios online por darme esta oportunidad de hoy por hoy estar disfrutando de una vida total con total libertad así que muchísimas gracias yo soy Rafa bueno amigos yo creo que ya identificaron el potencial que tiene esta industria la oportunidad sigamos adelante quería que nuestros usuarios son muchos se dieron cuenta por ejemplo allí que Adriana facturó 2 mil dólares o más de 2 mil dólares en tan solo un minuto y todos los casos testimonios y muchos más los pueden encontrar aquí debajo de esa página en la parte inferior ahí se los tengo para que no se sientan ni siquiera obligados o que los estoy convenciendo es simplemente para que ustedes identifiquen que muchas personas como ustedes ya están tomando acción y solamente pagando 50 dólares con el 50% de descuento por preventas a las 11 de la noche pueden acceder a este mismo contenido pueden acceder a toda esa industria empezar a vender y empezar a ganar pero lo más importante es capacitarse con las habilidades que los van a convertir ustedes en personas productivas en una economía digital muy bien en eso era el de ideas amigos entonces yo creo que estamos listos para que ustedes vayan por esos 100 dólares todos los días les presento ahora sí la explicación de la inmersión virtual que vamos a hacer el próximo domingo aquí también les pongo por acá la información exacto próximo domingo 9 de la mañana hora Colombia van a participar en vivo voy a explicar desde el absoluto desconocimiento cualquier persona de cualquier parte del mundo de cualquier edad no hay ningún problema esta industria es incluyente tenemos gente hasta de 9 años Ali la pueden buscar inclusive en Google estuvo en Shark Tank Ali Emprende también gente como Roberto de 70 años creando y vendiendo productos digitales ok próximo domingo si ustedes de alguna forma no pueden participar porque ya tienen algún compromiso ineludible no pueden ya estaban comprometidos no hay ningún problema van a tener acceso a la grabación del evento y a todos todos los beneficios igualmente de acuerdo para que estén pendientes cuesta 50 dólares hasta las 11 de la noche de la Colombia porque tenemos el precio de 50% por preventa tenganlo muy en cuenta y aprovechen para que inmediatamente si ya vieron este video tomaron la decisión de una vez vayan y confirmen el cupo y estos son los beneficios que ustedes van a recibir adicionales por participar y presten mucha atención porque aquí realmente está lo más importante van a acceder para toda la vida para toda la vida a lo siguiente a más de 185 estrategias que tenemos básicas intermedias y avanzadas para vender nuestros productos digitales por supuesto van a comenzar con las estrategias básicas para que vayan por esos 100 dólares todos los días ¿listo? después la parte intermedia después la parte avanzada recuerden que entre más estudien aquí entre más aprendan más dinero van a generar porque van a conocer estrategias un poco más avanzadas estrategias que funcionan muy bien por ejemplo aquí tengo una de las estrategias por ejemplo con tráfico orgánico aquí tengo uno de los libros que en este momento está marcando la diferencia aquí tengo otro libro de webinars muchas cosas van a ustedes a encontrar a entender a aprender y ahorita les voy a hacer un brief de todo lo que van a encontrar en seminarios online pagando los 50 dólares si lo hacen con el 50% por 30 obvio que sí segundo bueno las estrategias van a poder encontrarlas en las plataformas de generación de demanda las van a poder aprender desde Facebook de Instagram TikTok y YouTube segundo van a poder tener acceso al sistema de preguntas y respuestas tipo foro dentro de la plataforma así que ustedes no van a quedar solos hacen su pregunta y no solamente nosotros la respondemos del equipo de seminarios online o yo que soy el que la respondo sino también miles de personas miles de usuarios que ya están vendiendo y que respondan las preguntas y creamos un foro esto es de verdad interesantísimo tercero de los más importantes ojo con este beneficio van a tener acceso a los contenidos de los productos digitales por dentro ustedes van a tener acceso a mil productos digitales por dentro que son los que más se venden los mejores productos de seminarios online que ustedes van a poder tener acceso a capacitarse con ellos es como si hubieran comprado cada uno de ellos ahí están todos los productos para que ustedes estudien se capaciten con el producto verifiquen la calidad y después salgan a vender el producto y lo vendan mucho mejor tienen también acceso a los contenidos de los productos todo está en la misma plataforma cuarto acceso al módulo profesional de creación de productos digitales crear productos digitales es diferente a vender productos digitales cuando ustedes crean productos digitales van a poder crear una agencia de coproducción que les permite tener un negocio para generar ingresos residuales y pasivos inclusive recurrentes los que toman la vertical de creación van a aprovechar a todos los que entran en las ventas así que si ustedes crean el producto tenemos miles de vendedores que están listos a cambio de la comisión del 80% para que salgan a promocionar a promover a comercializar ese producto digital y cuando tenemos más de 600 mil vendedores cuando ellos salen no los 600 mil van a vender su producto cuando ellos salen a venderlo usted va a recibir las comisiones del 10% recurrentes residuales y pasivas cuando un producto tiene 13 mil 20 mil 50 mil ventas presten muchísima atención porque ahí está realmente la clave de ese negocio y ahorita se los voy a mostrar también también van a poder tener acceso al certificado de participación y finalización del evento esto es imprimible y van a tener acceso a las sesiones semanales en vivo de mentoría con Mauricio Duque para toda la vida conmigo 3 veces por semana y con mi equipo de seminarios online también para que ustedes resuelvan las dudas pagando solamente 50 dólares no se preocupen si 50 dólares un solo y único pago para toda la vida 50 dólares si lo hacen antes de las 11 de la noche por preventa tienen acceso a todo lo que les estoy mostrando acá desde el absoluto desconocimiento hasta poder facturar 100 mil 200 mil dólares mensuales como lo hace mucha gente ya escucharon los comentarios solamente pagando 50 dólares si no te preocupes muy bien amigos y adicionalmente una garantía de 7 días si después de participar en el evento no cumplimos superamos sus expectativas no quiero que nadie corra el riesgo Hotmart les devuelve el dinero así que no se preocupen no tienen nada que perder solamente lo único que tienen es una oportunidad interesantísima para poder aprovechar esta industria para poder seguir construyendo con nosotros la industria y seguirla perpetuando esto es un bloque económico lo que se está creando que es la industria de la creación pero realmente la sombrilla la industria es la educación porque estamos aquí es transformando a las personas por medio de nuestros contenidos por medio de nuestro conocimiento los que crean los productos y ustedes los que lo vayan a vender por supuesto son el driver que lleva a las personas a que solucionen desde el punto al punto eso lo van a tener allá no hay riesgos 50 dólares y si no cumplen superar las expectativas le devolvemos sus 50 dólares no se preocupen qué tienen para perder así es en este momento esta industria y lo permite el e-commerce de productos digitales amigos tengo todo esto explicado en un ebook las instrucciones para participar el próximo domingo en la inversión lo dejamos el próximo domingo porque es el día que pronto ustedes pueden tener de descanso pero un solo domingo se sientan en casa a estudiar bien las bases los fundamentos es el próximo domingo y ahí en adelante en hora de la tarde yo los paso aquí directamente donde les voy a mostrar aquí tienen estos seminarios online por dentro esto es lo que ustedes van a recibir módulo número uno toda la parte creación de productos digitales aquí están las estrategias básicas intermedias avanzadas aquí están más de 185 estrategias este es el módulo de vender productos digitales ahora el módulo de crear productos digitales si quieren también está allí aquí está todo el módulo completo y el módulo de enseñar si quieren también ustedes les gusta la inclusión digital quieren enseñar a otras personas el conocimiento en este momento tiene muchísimo valor y es vendible fácilmente en internet esa es la industria que estamos en este momento también ustedes si lo consideran luego después pueden aplicar para que se certifiquen como mentores autorizados eso después que aprendan después de que ya tengan sus ventas también tienen la posibilidad y aquí en adelante van a tener clases completas por ejemplo aquí está fundamentos de metabats todo lo que es inteligencia artificial aquí está todo todo absolutamente todo y después los productos digitales aquí están todos los productos en la misma plataforma mírenlo aquí está voy a mostrar por ejemplo el producto digital de decoración de tazas y termos con resina que es un producto que se vende súper bien y se los quiero mostrar inclusive con ventas ya vamos para allá miren aquí está el producto de decoración de tazas termos con resina ustedes lo pueden ver por dentro el producto para que después salgan a venderlo ustedes ya conectan con el producto lo ven hasta el final verifican la calidad y dicen este producto me encantó voy a ir a venderlo muy bien y aquí en adelante pues están en todos los módulos de aquí por abajo todos los productos ustedes no tienen que ver en todos los módulos imposible que se vean mil productos que son en total 39.866 lecciones o sea aquí hay 39.000 videos no necesito verlos todos por lo menos el módulo número 1, 2, 3 después y todas las otras clases y ahí está pues todo en orden para que comience el absoluto desconocimiento quiero mostrarles esto miren lo que les voy a mostrar acá aquí tenemos el producto decoración de tazas y termos con resina es un producto que está en 49.99 es un producto que tiene un precio de validación muy bien miren amigos vamos adentro del producto tiene 13.027 ventas en 3 meses 3 meses que lleva ese producto tiene 13.027 ventas multipliquen 13.000 por 49.99 y les da más de 650.000 dólares perdón facturados con ese solo producto el que creó el producto digital se gana el 10% de 650.000 dólares nosotros nos ganamos el 10% por poner a los vendedores con los creadores nosotros somos un e-marketplace ese seminario online no hay secretos de nada y los que lo vendieron se ganan el 80% no es solamente una persona son varias personas ese es el potencial que tiene esta industria cuando ustedes pensaron que en 3 meses una empresa por más grande que fuera fuera a facturar 650.000 dólares multiplíquelo por la moneda de su país aquí está con un curso con un producto digital no un curso que se llama decoración de tansos y termos con resina se logró y tengo como este ejemplo miles de ejemplos se los quiero mostrar en mi Instagram debajo de este video por favor únanse al grupo de WhatsApp en el grupo de WhatsApp y ahí está mi Instagram arroba Mauricio Duque ahí yo hago muchos videos ahí yo hago muchos live ahí comparto mucha información ¿sí? para los que ya participaron por supuesto ese es un canal que tengo aquí para poderme comunicar con los usuarios es un canal directo que tengo hago mucha y mucha información para ayudarles a que vendan muchos más los productos y también ayudar a los creadores de los productos para que vendan mucho mejor muy bien amigos este ebook necesito que lo descarguen debajo también ahí en el link que está en el botón verde que se une al grupo de WhatsApp ahí está el linkcito descargar el ebook aquí ahí están las instrucciones respuesta a las preguntas frecuentes que ustedes tengan para que participen el próximo domingo en la inmersión virtual ¿listo? muy bien quiero mostrarles acá las estrategias pero antes de las estrategias quiero mostrarles personas que ya estaban en la industria ya habían logrado el reto de los 100 dólares diarios y después de estudiar las estrategias intermedias avanzadas bueno básicas intermedias avanzadas ver los resultados de ellos que se los cuenten ellos mismos presten atención hola mi nombre mi nombre es mi nombre es mi nombre es tengo 26 años y soy de Perú agradecer a Seminarios Online por sus capacitaciones que nos dan he logrado más de 20 mil dólares como pueden ver acá quiero que vean esto primero dentro de Seminarios Online no solamente es que nos dan los productos para comercializar nos enseñan cómo comercializar esos productos con diferentes estrategias aparte también contamos con ventas orgánicas lo que viene a ser YouTube TikTok Facebook Seminarios Online cumple con lo que dice que facturamos más de mil dólares en una semana y eso justamente es lo que estoy logrando yo es ahora o nunca cuando ustedes deben de ingresar aquí con el marketing de afiliados con Seminarios Online tengo un montón de tiempo para pasarla con mi familia agradecer a Seminarios Online por todo lo que nos dan y lo que nos seguirá dando háganlo no tengan miedo verán que van a cambiar su vida totalmente ¿qué tal? un saludo para todos me presento mi nombre es Jason Martínez soy usuario activo de Seminarios Online les cuento que gracias a Mauricio Duque a sus estrategias lo único que he hecho es copiar y pegar he podido cumplir una meta bastante considerable que es la promesa de Seminarios que es hacer dos mil dólares semanal les cuento que he llegado a facturar hasta dos mil trescientos cincuenta dólares en una semana entonces estoy muy agradecido la verdad con Mauricio Duque espero que ustedes pronto se puedan unir a esta maravillosa comunidad se las recomiendo muchísimo y nada nos vemos adentro bueno amigos quería mostrarles todo absolutamente todo pero también los testimonios de las personas que se han capacitado con el contenido que ustedes van a tener acceso si participan el próximo domingo aquí les quiero mostrar también permítanme algunas de las estrategias para que ustedes se vayan familiarizando de una vez con todo lo que van a encontrar adentro de Seminarios Online si participan el próximo domingo estrategia número uno grupos de Facebook miren en un grupo de Facebook una persona en un solo día se gana 34 dólares por venta de cada producto y en un solo día tuvo 8 ventas publicando en un grupo de Facebook 272 dólares de utilidad sin invertir absolutamente nada en un grupo de Facebook las estrategias para vender en un grupo de Facebook están ahí explicadas estrategia número 2 Reels en Instagram tengo que borrar los comentarios porque no puedo dañar el trabajo a esa persona pero si me autorizó para mostrarles aquí cuáles son los Reels que están utilizando algunos de ellos para vender los productos digitales miren estrategia de Reels en Instagram es perfecta ¿notas que tu mascota cada vez tiene menos apetito y no disfrutas esas croquetas? si cuidar su salud es lo que deseas debes empezar a brindarle alimentos naturales lo disfrutarán y estarás cuidando su salud al mismo tiempo aprende pastelería canina y felina super descuento ¿notas que tu mascota bien? tengo una cantidad de cosas para mostrarles no puedo por el tiempo es parte de lo que yo quiero que ustedes aprendan y entiendan obviamente van a aprender a hacer un Reel desde cero cómo se indexa cómo se posiciona cómo se hace todo ese trabajo y entender muy bien el embudo de Instagram que es clave para que ustedes puedan comenzar a tener esas ventas rápidamente igualmente con TikTok que está la estrategia viral en TikTok está la estrategia de YouTube para que ustedes puedan vender en automático y perpetuo estrategias ya intermedias como lanzamientos lanzamientos como afilia directamente con podcast y en Telegram que funciona súper bien estrategia de automatización de mensajes en llegar al momento en que ustedes necesiten tener automatización la herramienta se llama ManyChat con esta herramienta les va a permitir atender a la gran cantidad de personas que se están derivando que están manifestando voluntariamente en el intento de comprar el producto digital con esa estrategia que está explicada dentro de ese minero y ustedes van a poder automatizar el proceso igualmente hacer todo lo mismo automatización con WhatsApp hacer la estrategia de vermin con webinar pregrabado que es una excelente estrategia también cuando ustedes aprendan a hacer un webinar la estrategia de email marketing que da todo el funnel con email marketing en automatización la estrategia de marca personal tenemos una gran cantidad de colaboradores de personas que ya son referentes del mercado que ya son marcas personales que vienen a explicar todas las estrategias la estrategia de la fórmula de lanzamiento también que es una de las estrategias más importantes más interesantes con la cual nosotros facturamos un millón de dólares mensuales con esta estrategia en un mes en siete días facturamos cada mes en siete días facturamos un millón de dólares mensuales y ya se los voy a mostrar la estrategia de crashing que es un poquitico más avanzada les va a permitir a ustedes pues entender cómo es el flujo para vender en frío y en automático y bueno quería contarles ya al final algo sobre mí este soy yo en 1996 yo también quería cambiar el mundo también quería utilizar internet como herramienta y plataforma de negocios así comencé inclusive estoy en la habitación de una de la casa de una tía que me prestó la pinté de verde y bueno miren el computador que tenía en su momento y este soy yo esto fue el año pasado que recibí el premio de cuarenta en siete quiere decir una facturación de un millón de dólares en siete días un millón de dólares en siete días con esa estrategia de la fórmula de lanzamiento y este millón de dólares se hace cada mes es una estrategia perfecta que ustedes van a aprender adentro intermedia avanzada pero miren lo que se puede hacer vienen un millón de dólares facturados en siete días y cada mes lo hacemos esas son las ventajas es el potencial que tiene esta industria muy bien esos son los premios que me he ganado en Hotmart me faltan dos para ganármelos todos gracias a no solamente yo el mérito no es mío el mérito es del equipo de Seminaros Online y de nuestros usuarios activos que son los que venden los productos digitales también me gané el premio más importante de Hotmart que es el Galaxy somos de las 20 cuentas más importantes en todo el mundo a través de la plataforma de Hotmart lo que me permitió por supuesto estar con las grandes personalidades y referentes en todo el mundo aquí estamos en el Carvalo que es como el Tony Robbins de Brasil Pedro Sobral aquí está Luis Carlos Flores aquí estamos en Italia cuando nos invitaron por habernos ganado el premio esos son los dueños de Hotmart y bueno aquí estamos en el último Galaxy es el Galaxy 2023 compartiendo con todas las mayores cuentas son los millonarios realmente de Brasil en las oficinas de Hotmart aquí estoy yo y actualmente pues lidero la comunidad la familia de Seminaros Online quiero que usted se dé cuenta ustedes se den cuenta a partir de participar el próximo domingo no solamente qué es Seminaros Online sino qué es o qué estamos haciendo en esta industria pero lo más bonito de todo es que nos ha permitido poder conocer a muchas personas transformar la vida de muchas personas aquí estoy yo en los eventos presenciales que hacemos igualmente ustedes van a recibir la invitación si se unen a nuestro grupo de WhatsApp ahí están las instrucciones para que participen en nuestros eventos presenciales aquí estoy entregando placas de 250 mil dólares 180 mil dólares 230 mil dólares 150 mil dólares 130 mil dólares a nuestros vendedores y creadores de productos digitales en diferentes eventos yo traigo por ejemplo aquí está Bruno Capanema Jimena Fukuda aquí está Ricardo Gutiérrez Sebastián Parra son lanzadores profesionales personas ya son referentes y personas que ya tienen muchísimos resultados son parte de la familia de Seminaros Online estoy con Ariel que por ejemplo que son las personas más importantes de la industria de la hispana con Luis Carlos Flores en los eventos que hacemos donde entregamos las placas de mentor autorizado de agencias de coproducción y placas por ventas igualmente ustedes están invitados a recibir la placa cuando tengan sus resultados muy bien amigos por 50 horas si hacen el pago ya aprovechando que sea el es que no sean las 11 de la noche hora Colombia que cerramos la preventa nos vemos el próximo domingo con solo 50 horas van a tener acceso a todo lo que les dije no tienen que hacer pagos adicionales no tienen que hacer pagos posteriores esto realmente es un precio simbólico por 50 horas si usted tiene tiempo tiene todas las posibilidades de generar altísimos ingresos de cambiar su vida de cambiar la vida de su familia como lo han hecho muchas personas estas personas que les mostré allí que salen en estos videos pasaron por los mismos videos inclusive hay videos más actualizados y tienen esos resultados porque no lo van a poder hacer ustedes ya finalmente amigos recuerden les ofrezco disculpas por ser tan reiterativo el canal en nuestro grupo de Whatsapp es el canal exclusivo donde yo lo manejo les pongo la información y la cuenta de Instagram descarguen el ebook y vean el catálogo de los productos digitales espero este domingo un saludo para todos y desde ya buenas ventas chao chao gracias por ver el video gracias por ver el video gracias a todos gracias a todos